Bienvenidos a otro video de su canal favorito Descubre Cómo Hacerlo. Esta vez te estaré contando cómo eliminar una lista de reproducción de mi Spotify o crear una. Antes de comenzar, quiero recordarte que debajo en la descripción del video se encuentra el enlace directo a nuestro artículo, donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. La música es una industria enorme y que con el pasar de los años ha crecido exponencialmente, ya que es mucha la demanda de contenido nuevo por parte de los usuarios, lo que impulsa a nuevas generaciones de cantantes y disqueras, y así como la música sigue en aumento y evolución, la forma de escucharla y de acceder a estos contenidos también. En este sentido, tenemos a Spotify, una plataforma que reúne una gran cantidad de música y álbumes de todos los tipos, géneros y gustos. Si escuchas música muy seguido, es posible que tengas en tu biblioteca una gran cantidad de ellas, que es muy tedioso buscar de una en una cada vez que quieres escuchar determinado género. Es por eso que se crean listas de reproducción en la que se puede guardar y agregar las canciones que desees escuchar juntas. Estos playlists permiten agregar la cantidad de canciones que deseas, además que es posible buscar playlists de otras personas. Puedes crear tantas como quieras y personalizarlas con el nombre que quieras, lo que nos da una mejor experiencia, ya que al poder hacer esto, podemos reunir todas las canciones de un mismo tipo en su lugar. Para crear una, debes hacer lo siguiente. Primero, ve a la aplicación e inicia sesión en tu cuenta, desde tu ordenador. En la parte izquierda de la pantalla, verás una lista con distintos apartados, y abajo encontrarás una opción que cita crear lista. Le darás clic y puedes seleccionar el nombre y la descripción que quieras. También es posible editar la lista añadiendo canciones según tu preferencia. Solo ubica la canción que quieras y la eliges. Luego ubica los tres puntos que se encuentran al final del título de la canción y escoge donde dice añadir a la lista. Verás las distintas listas que has creado hasta el momento y elige la deseada y listo. Si por algún motivo ya no te gusta tanto una lista o ya no la necesitas, lo único que debes hacer es ir a dicha lista, darle clic derecho y seleccionar en la opción de eliminar. Ahora, si estás desde tu teléfono móvil, debes tener tu sesión iniciada. Obviamente ir a la biblioteca de música en la pantalla principal, busca la que deseas eliminar, entra en ella y además de toda la información verás tres puntos en la esquina superior derecha. Cuando lo selecciones, se te mostrarán varias opciones. Selecciona eliminar y confirma esta opción. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si te ha gustado, recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido. Hasta la próxima.